La Jornada Única es una oportunidad, es un proyecto, es un espacio diferente, académico. Es un espacio que permite fortalecer aún más los aprendizajes de los estudiantes. Es una excelente estrategia. Nuestros estudiantes son de familias que por lo general mantienen solos. La mayoría de estudiantes llegan a la casa y la primera persona adulta que se encuentran es a partir de las 6, 7 de la noche. Entonces es una forma como de robarle a la calle esos estudiantes siendo mucho más productivos. Para nosotros la Jornada Única nos ha brindado las oportunidades de crecimiento y de mejoramiento. Desde el punto de vista de una infraestructura donde tenemos unas aulas propias que en el pasado no la teníamos. Lo que permite que más niños puedan acceder a la educación en Colombia y puedan formarse en ambientes seguros, en ambientes muy fuertes académicamente y que les va a servir para proyectarse en su futuro. Para mí esto es muy interesante. Rico porque en realidad ellos van a aprender más. Y los profes se van a encargar de conocer todavía más al estudiante. Al venir y convivir con los mismos estudiantes el transcurso del año y los profesores, creamos más amor no solo por ellos sino también por el lugar donde estamos. Los estudiantes empiezan a tener más sentido de pertenencia por la institución, ya que es un lugar en el que pasamos la mayor cantidad del tiempo en el día. Yo me he visto beneficiado con esta jornada porque ella está aquí, me la cuida, su almuerzo está aquí. Y acá a todos los estudiantes desde Transición a Once se les ofrece la alimentación escolar. Los jóvenes hoy en día con esta implementación de la Jornada Única tendrán los espacios que ellos necesitan para ser felices. Ellos tendrán la oportunidad de transformar el entorno y poder ser capaces de solucionar problemas que hoy en día los están afectando. La Jornada Única ha sido un gran paso para todo este camino de excelencia que estamos buscando en el país. Y estoy segura que ya se están dando los resultados, pero vamos a continuar teniendo cada vez mejores resultados.